El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre la tradicional Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Riberas que se realizará el sábado 21 con motivo del Día Internacional de Limpieza de Playas. Manifestó también que durante las intervenciones serán saneadas 86 playas y 107 riberas de ríos con la participación del personal del Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades públicas y privadas.